Jueves 2 de abril, un 2 de abril muy particular que estamos viviendo los argentinos en esta conmemoración de los 38 años de la guerra de Malvinas, en este nuevo aniversario, conmemoración a los caídos, conmemoración a los veterinarios de una manera muy diferente a la de todos estos años. Bueno, en este contexto hay algunos actos, hay algunos símbolos, a lo mejor a la distancia, que permiten mantener la memoria vigente durante toda esta jornada. Y desde UNLAM Noticias trabajamos en casa como todos los días para resumir lo más importante que va aconteciendo en el país, en el mundo y aquí en el Partido de la Matanza, así que compartimos la primera síntesis del día. Se cumplen 38 años de la guerra de Malvinas. El conflicto se conmemora con banderazos, vigilias, recitales virtuales y la convocatoria a entonar el himno nacional desde las casas debido al aislamiento social, preventivo y obligatorio. La Armada Argentina hizo la bandera nacional en el Ministerio de Defensa para recordar a los veteranos y a los caídos. El índice de pobreza llegó al 35,5% en el segundo semestre de 2019. Alrededor de 16.400.000 personas no tuvieron ingresos suficientes para adquirir alimentación, servicios básicos e indumentaria. El INDEC informó que la suba fue de 3,5% respecto del mismo periodo de 2018. Se registraron 79 casos de coronavirus en las últimas horas y ya suman 1.133 en todo el país. Más del 50% están relacionados con personas que viajaron al exterior, mientras que se expande la transmisión comunitaria. Las camas de terapia intensiva, en función de las disponibles, 72 es un número que muestra que epidemiológicamente la situación, a pesar de seguir confirmando nuevos casos, no está desbordando el sistema de salud. Hay 72 pacientes en terapia intensiva y 256 fueron dados de alta. Magario visitó la sede del Comité de Emergencia de la Matanza. La vicegobernadora monitoreó las tareas de prevención que implementa el gobierno provincial durante la pandemia. La ex intendenta matancera resaltó que muchos de nuestros recursos se encuentran a disposición de las y los trabajadores de la seguridad quienes desempeñan una loable labor. Habilitan el arribo de dos vuelos diarios de repatriación. De acuerdo al decreto, las personas varadas en países de la región tienen prioridad de llegada. En la lista se incluyen Madrid y Miami, dos de los destinos que concentran la mayor cantidad de argentinos en el exterior.